Aprovecho para informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas, va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Agüete, es senador de la República, una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Bueno, entonces vamos a apoyar a Horacio Duarte, todo el gobierno para limpiar las aduanas y me canso ganso de que lo vamos a lograr.